Viene la guerra de encuestas, sí, no nos van a dar ni siquiera un concejal, eso no nos preocupa. La verdadera encuesta es el día de las elecciones, y están haciendo todo lo que sea, encuestas, imagínate, hace poco salió una encuesta. La constitución ordena la insurrección del pueblo, pero ordena la insurrección del pueblo si alguien pretende convertirse en un dictador y romper uno de los elementos más sagrados de la constitución, que son los artículos pétreos. Es importante también hablar del tema de la libertad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir ser libre? ¿Y para qué queremos ser libres? El sacerdote jesuita Andréu Oliva, a través de su propio medio de comunicación, manifestó lo siguiente. Es importante también hablar del tema de la libertad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir ser libre? ¿Y para qué queremos ser libres, verdad? Entonces, yo creo que tampoco podemos hablar de libertad en El Salvador actualmente. Ciertamente, en algunos aspectos, hemos ganado libertad. Y ciertamente, pues hoy la población, como afirmaba el presidente de la república, pues al tener mayor seguridad, al no estar bajo el control de las pandillas en muchas zonas del país, la población puede moverse con libertad. Ser libre, esa es una palabra que la ex-catedrática de la UCA, la economista Julia Evelyn, discreparía de manera rotunda con usted, ya que al parecer su definición de libertad está supeditada a la conveniencia de vuestra persona y es utilizada solo por intentar hacer un lavado de cara que necesita últimamente la UCA. Y ha cambiado el discurso después de ver que la UCA en Nicaragua fuese censurada de la noche a la mañana simplemente por dar y decir su opinión. Padre Andreu Olivo No voy a pensar que se nos ha olvidado toda la sarta de mentiras que ha dicho en más de una oportunidad a la población salvadoreña y a la cual, como todo buen cristiano, tendría que tener la capacidad de reconocer su error. Pero su posición y su orgullo no le permiten ver su error. Errar es de humanos, pero pedir y reconocer su error es de valientes. Pero al parecer, usted seguirá siendo un verdadero cobarde. Solamente quisiera, además de agradecer, hacer algunas aclaraciones que me parecen importantes. La primera es que en El Salvador se respetan de forma clara los derechos humanos y son una prelación para el gobierno del presidente Nayib Bukele. En segundo lugar, es que en esta asamblea se han hecho algunas afirmaciones que no son ciertas. Como por ejemplo, que existen prohibición de reuniones o de asambleas cuando hace la primera intervención la honorable presidenta. Eso no es cierto. Aquí no hay ningún tipo de restricción de reuniones o asambleas. En El Salvador se respetan los derechos de las personas y hoy en día, en el régimen de excepción, solamente hay dos restricciones vigentes. Por otra parte, el señor que por sus estudios profesionales dice ser psiquiatra, pero que extrañamente fue director de medicina legal, como que los muertos necesitaran ayuda psiquiátrica. Manifestó que está listo para una insurrección. Bueno, ¿qué les puedo decir? Mejor escúchenlo por ustedes mismos. Bukele se ha hecho rodear de muchísima parafernalia, de una publicidad verdaderamente descomunal. Más de dos millones de dólares al día, lo que estamos teniendo que aguantar de esta persona. No sé si ustedes lo han notado, pero realmente en estos últimos días uno abre cualquier cosa. Una receta de lasaña y aparece Bukele. Es decir, o de repente una receta de cómo cambiar tal cosa del carro y pangón aparece el señor este de nuevo. La Constitución ordena la insurrección del pueblo, pero ordena la insurrección del pueblo si alguien pretende convertirse en un dictador y romper uno de los elementos más sagrados de la Constitución, que son los artículos pétreos. Nadie podrá permanecer en el cargo ni un día más. Piensan que la gente vieja por vieja no puede agarrar un fusil y no puede disparar y se equivocan y se equivocan radicalmente. En otras palabras, este señor está haciendo algo que nunca había ocurrido. Está cohesionando a una cantidad inmensa de personas, una cantidad inmensa de personas que luchan en contra de una dictadura, no a la reelección. Eso es a lo que nos estamos enfrentando y la situación se está tornando peligrosa, peligrosa por la ineptitud y la inmensa gana de mantener el poder de alguien que en el fondo sabe que si no lo mantiene se puede ir a la casa. Señor Fortín Magaña, me imagino que dentro de su profesión de psiquiatría ha llevado muchísimos casos de gente que necesita ayuda. Pero nunca nos ha contado quién es el que lleva el vuestro. Habla de tomar inclusive hasta las armas cuando de todos es sabido que usted camina de metro centro a metro sur y pide asistencia médica. Llamar e incentivar a una insurrección no solo denota que está orinando fuera de la vacinica, sino que ya muestra la patología de la esquizofrenia y esa preocupa porque debe ser tratada de emergencia. No porque me beneficia a mí, sino por todos aquellos que le rodean y no le dicen nada porque saben de la locura que padece. Ubíquese, señor. El pueblo salvadoreño aprendió la lección de que los muertos no traen nada bueno para nadie. Así que le aconsejo de sobremanera que por favor visite a un colega para que empiece a aplicar el tratamiento correspondiente de manera inmediata. Y esto es para el bien de la comunidad, pero no la salvadoreña, sino de aquella que vive en el planeta azul. Y si no entendió, se lo dejo de tarea. ¿Recuerdas esto? Hace apenas unos años vivíamos prisioneros de los pandilleros en nuestras comunidades. Vivíamos presos, con miedo, a merced de sus caprichos criminales. Nos asesinaban sin piedad, violaban a nuestras hijas y esposas, extorsionaban a nuestros comerciantes. Pero ahora, por fin logramos acabar con esa pesadilla. Ahora son ellos los que están en prisión. Y seguirán allí por décadas, hasta que paguen todos sus crímenes. Pero hay políticos y opositores que quieren dejarlos en libertad para volver al pasado. ¿Lo vas a permitir? Por otra parte, el señor que mantiene relaciones con la China y no la comunista, aparte de aburrir con el tema de la sopa de patas, que parece más un tema de ocultar su incapacidad para tener alguna propuesta que sea consecuente o coherente, porque de eso a nada, el día de ahora afirmó que la verdadera encuesta se dará el próximo 4 de febrero en la sur. Frases como No tienen estructura. Somos el partido del pueblo. Nuestra lucha continúa. Somos la primera fuerza política. Y muchas más son frases que retumbaron en la cabeza de la población en las elecciones pasadas. Y ya ven cómo les fue. Como decimos nosotros, como en feria. Estas, ya que mencionan, posiblemente que el FMLN y ARENA solo puedan conseguir un diputado. ¿Cree que ese es...? Hace un mes pasó esas encuestas. Ya vienen otras. Y quizás les van a dar el 300%. ¿Viene la guerra de encuestas? Sí. No nos van a dar ni siquiera un concejal. Eso no nos preocupa. La verdadera encuesta es el día de las elecciones. Y están haciendo todo lo que sea. Encuestas, imagínate. Hace poco salió una encuesta por W, 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 W. Preguntemosle al campesino que no le dieron el crédito para la tierra. ¿Qué tiene eso él para hacer que la encuesten? Ah, me dan a mí 12% que la población me conoce. Sí. 12%. Y de repente, al otro, el 99%. Y entonces, ¿qué estamos? ¿Qué tipo de encuestas son esas? Ninguna encuesta de ciencia exacta. Ya fueron derrotadas en Guatemala, en Perú. Y las vamos a derrotar. ¿Sabes por qué? Cuando uno entra a sus páginas, y ustedes pueden entrar, les voy a dar acceso. No tengo ningún problema. La cantidad que me divierte. Y cuando uno entra, son troles que acaban de crear la cuenta. Por aquí están los edificios. Vayan, tal vez los dejan entrar. Son cientos de cientos de troles dirigidos por venezolanos. Ahí están. Pero nadie se atreve a hacer la investigación. Ahí están. Son miles de dólares gastando de los recursos del Estado. En ese tipo de cosas. Propaganda todos los días. Y lo vuelvo a repetir, ya estaban llorando. Entre 1.5 y 2 millones diarios en propaganda y publicidad. Campaña electoral. Embajadores y embajadoras haciendo campaña por elección. Violando la constitución. Pero hay que lo hagan. Pero las encuestas las van a sacar todos los días. Pero que le pregunten a la gente, por ejemplo, qué opina de la economía. Que dan una sola encuesta, solo de economía. De empleo. De migración. Del alto costo de la vida. Y vamos a ver ya cómo nos toca. Pero ya no es posible que sigan hablando del pasado, culpando al frente. Ya van cuatro años y medio de este gobierno. Es una inutilidad completa querer echar la culpa al otro. Por supuesto, nosotros queremos dejar esa página del pasado y continuar avanzando para el futuro. El que nos va a acompañar es el pueblo. Y aquí estamos listos nosotros. Gracias. El seguir tratando a los salvadoreños como tontos, solo es el reflejo que ustedes mismos están rodeados y en abundancia de lo que ustedes realmente son. Las encuestas es un instrumento académico. Perdón. No puedo hablar así de manera tan técnica porque entonces el señor de las patas, perdón, de la sopa de patas, no entenderá porque les aseguro que si usted le pregunta de algo fuera de que la revolución bolivariana, del sandinismo y de la victoria hasta el final, lo único que escuchará como respuesta, que eso es un tema que lo hablarán en su debido tiempo. Quizás para ellos el tiempo quedó atrapado en la nostalgia del Betamax y de la radio Venceremos, que transmitían siempre desde los tattoos y en diferentes frecuencias para nunca ser encontrados. Quizás por eso nunca dicen nada consecuente, porque siguen atrapados en un tiempo donde la botellita bailarina Fruitsi Fruitsi era nuestro compañero de clases. Y el que entendió, entendió. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Leslie Rentacar, con excelente servicio de autos en El Salvador. Brindamos atención a clientes de casi todo el mundo, con vehículos modernos, nuevos y elegantes para tu comodidad, desde sedán hasta microbuses. Te entregamos la unidad a tu llegada al aeropuerto y en cualquier punto del país. Nuestra flota es reconocida como la mejor de todo El Salvador. Leslie Rentacar, con el más alto nivel de servicio que nos caracteriza por brindar tarifas competitivas. Reserva desde Estados Unidos al WhatsApp, más 1-703-731-7189. En El Salvador, área 503-7570-3993. Leslie Rentacar, tu mejor opción en alquiler de vehículos. ¡Gracias por ver el dedo! Gracias.